Cambiar escucha Hola niños, hola niñas, yo tengo la edad de ustedes. Nací en las sierras de San Luis y mis padres me crearon como sus abuelos los crearon a ellos y sus abuelos a ellos y sus abuelos a ellos. San Luis no es turística, es mucho más que eso. San Luis es bella no solo por su paisaje, sino por su tierra, su aire y su cielo. San Luis es lo que se dice, pero mucho más es por sus misterios. Mis padres me pidieron que aprendiera a escuchar a los árboles y puse mis orejas en cada uno de ellos. Cuidado con los que tienen espinas, esos hablan más fuerte, pero de todas formas comparten su secreto. Para escuchar el aire y el agua me tiró en el monte y en los arroyos. Escucho palabras en el chasqueo de las vertientes y sé cuando el viento trae lluvia, sol intenso... O cenizas, yo siempre me entero. Ahí corro a manos poder saltando espinillos secos y rocas, me salpico con el riachuelo, pero nadie importa, la abuela es la que más sabe. Tengo que decirle que vuelo cenizas. —¡Camiarito! ¿A dónde vas tan deprisa? —pregunta mi mamá. Contéstame cuando te hablo. Pero si le cuento a mi mamá, llegó tarde lo de mi abuela y ella siempre sabe qué hacer con los incendios. Si te encuentro haciendo chiclinadas, ya verás cómo no comerás más chiparadas. —¡Camiarito! ¿A dónde vas tan deprisa? —pregunta mi papá. Contéstame cuando te hablo. Él no sabe que debo llegar a los de la abuela. Rápido, rápido. Si le cuento, pierdo tiempo. Ya estoy agitado y ni siquiera puedo hablar. Si te encuentro haciendo travesuras, no podrás terminar tus pinturas. Vio a mi abuela con su poncho y la fogata, fumando su pipa de sabal. —¡Abuela! ¡Abuela! ¡El aire me cuenta de cenizas! ¡Y si hay cenizas hay fuego! Mira sonriendo entre sus arrugas, apenas se mueve y me invita a sentarme en la hoguera. Hoy aprenderás el resto de la lluvia. Yo lo hago con el humo de mi pipa para que llegue hasta la nube. Tú lo harás con tu tambor. Me lo entrega. Tócalo al ritmo de tu corazón. Si está agitado, que suene rápido. Cuando se tranquilice, el tambor también lo hará. Y llegará el rezo al cielo. San Luis no es solo turística. Porque estamos nosotros. San Luis es bella por la magia de nuestros ancestros. Que nosotros estamos para cuidar no es un secreto. Que la gente moderna aprenda lo que sabemos. Toqué el tambor al ritmo de mi corazón. La primera gota apagó la pipa de la abuela. Luego la fogata. Y entonces me abracé a los brazos de la que por anciana es sabia. Y me dijo, San Luis te habla porque sabes escucharla. San Luis está afuera, pero también está. De corazón y en el ampliante con tus gracias. Gracias. Gracias.